Alexa Samamé, quien hace unos meses afirmó que tuvo un afer con Cristian Domínguez, reveló que por pedido del cumbiambero la bajaron del escenario durante una presentación de la Gran Orquesta en Chiclayo. Javier Macías reaparece en Latina, pero Ángelo Alejos lanza fuerte advertencia. ¡Qué miedo! Giuseppe Benignini utilizó sus redes sociales para denunciar que fue a***** con un a***** por un conocido cantante de reggaetón mientras manejaba por una carretera en Miami, Estados Unidos. Alexa Samamé, quien hace unos meses afirmó que tuvo un afer con Cristian Domínguez, reveló que por pedido del cumbiambero la bajaron del escenario durante una presentación de la Gran Orquesta en Chiclayo. Son, creo, ya más de las dos de la mañana y nunca se presentó, solamente porque estuve ahí. La impresión que no quería ver que ni siquiera esté presente. Y no, es porque una no es un local, el dueño de Chiclayo. Y yo he venido a trabajar, me he venido a ver con él, mucho menos la mitad. La joven brindó declaraciones a Magali Tevela Firme, afuera del local donde se presentó la agrupación de Domínguez, el 15 de septiembre. Según dijo el cantante, no quería subir al escenario hasta que ella baje del estrado. Y bueno, el señor Cristian Domínguez, tengo entendido que ha hecho un show afuera con el dueño de la biblioteca para que no me presente. Dijo que si yo subía, se puso a llorar diciendo que si yo estaba ahí, él no ha sido porque me acordaba del mundo. La situación se volvió tensa cuando Domínguez, al enterarse de que la modelo estaba en el local, se negó a subir al escenario mientras ella permaneciera allí. También reveló que Domínguez no actuó en el evento, a pesar de estar programado, para hacerlo en el horario establecido. No sea maricoso, o sea, yo he venido a trabajar y creo que no solamente es un evento que no vas a checar, no vas a checar en todos los eventos, pero yo no me voy a limitar, creo que es una manera profesional y que sea así. Defendiendo su derecho a trabajar sin ser impedida por conflictos personales, el programa también mencionó que luego de que la joven saliera del escenario, él se presentó. ¿En serio? Recordemos que hace unos meses atrás, en una entrevista con Magali Merina, Alexa Zamamé explicó las razones que la llevaron a revelar su romance clandestino con el cantante Cristian Domínguez. Solamente para mí fue un... un good time, como dice Mari, pero nada más, o sea, no es que mi cabeza pasara como que, ay, guau, voy a tener algo con él y ya. En la misma entrevista, la chica Ayana confesó que tras el ampay recibió una oferta económica para que guardara silencio sobre su relación con Domínguez. El ampay de Mari fue lunes. El martes me llamó un amigo de él para ofrecerme dinero. Una cifra muy alta, más o menos 10.000 soles para que no hable. Yo no quería dinero ni fama. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Javier Macías reaparece en Latina, pero Ángelo Alejos lanza fuerte advertencia. Y es que tras su breve ausencia en medio de polémicas, Javier Macías ha regresado por la puerta grande al gran chef famosos y dijo... Me había olvidado hasta de su nombre, imagínense. Los he extrañado tanto que no me acuerdo ya de quiénes son, pero... Claramente no comentó ni pío del asunto del tiktoker, pero parece que Ángelo aún tiene cositas guardadas. Pasa que en uno de sus últimos videos un seguidor le puso que quedó como mentirosa luego de que hasta tuviera que por poco más y pedir disculpas por deslizar que Macías estaba detrás de él. Pero si creías que ahí quedó la cosa, pues no. Al comentario del usuario, Alejos le puso... Si quieres leer mi postura, está en mis otras redes donde cada letra está bastante clara. Aquí en TikTok ya me pronunciaré pronto. Entonces no se retracta del todo y tiene mucho por contar. ¿O será que solo está queriendo llamar la atención? No sabemos. Pero luego puso otro comentario similar. Quienes han leído mi comunicado y me conocen, saben lo que comunico. Quienes vinieron aquí por Farándula, Morbo Show y se están riendo, pueden pensar lo que deseen. Total, bueno, la verdad es que muchos le están comentando que solo estaba buscando hacerse conocido y eso se lo dijo hasta la propia Magali. La hurraca minimizó a Alejos y le dijo que era un personajillo angurriento de seguidores. Por llamar la atención, por ganar seguidores o lo que fuere. Pero eso me parece absolutamente irresponsable de mucha gente que ahora aparece en redes sociales. Agregó la conductora bastante incómoda. ¡Qué fuerte! Pero dime, ¿qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios. Lo cierto es que Ángelo Alejos parece que solo quería ver a Reder Chollywood porque luego de que Javier Macías lanzara su comunicado, borró el video en cuestión en donde decía que un jurado de un programa de cocina estaba detrás de él, pese a que lo rechazó más de 200 veces. Las palabras de Alejos fueron Tras comentarios generados por los usuarios de las redes sociales y la prensa, donde se señaló explícitamente con nombre y apellido al personaje en cuestión, me retracto de mi publicación y pido disculpas a mis seguidores. Mmm, ¿qué será? Coméntame aquí abajito. ¡Qué miedo! Giuseppe Benignini utilizó sus redes sociales para denunciar que fue a***** con un a***** por un conocido cantante de reggaetón mientras manejaba por una carretera en Miami, Estados Unidos, donde actualmente reside junto a su esposa, Rebeca Roca, y su pequeña hija Roma, de dos meses de nacida. ¿Qué sucedió? Señores, el cantante Obi me sacó una p*** y me a***** acá en Miami. Yo estoy manejando y veo que se me atraviesa un auto, un McLaren. Le toco bocina porque casi me da, y cuando le toco bocina se para y me saca una p***. Cuando me saca la p***, yo me esquivo, me voy hacia el otro carril, y avanzo rápido y se me pegó al lado. Y cuando se me pega al lado, saca nuevamente la p*** por la ventana y me apunta así. Yo pensé que me iba a disculpar. Dijo Benignini muy alterado. El modelo cuestionó la actitud p*** del intérprete de C.M.D.O. ¿Cómo esta gente que se hace llamar artista, cantante, comete nafalto y todavía te a***** y te sacan p***? ¿A qué hubiese pasado si se le va un t*** o si realmente me hubiese d***ado? Yo no entiendo a esta gente que se hace artista y luego quieren ser m***iantes, quieren ser m***andros con p*** o la m***ando a la gente en la calle. Yo no entiendo. Se hacen los millonarios, lo que tienen todas las mujeres, y sus vidas son miserables. Yo no sé cómo hay gente que apoya a estos artistas. Antes de finalizar su denuncia pública, el modelo comunicó que haría efectiva la misma en una estación policial contra el artista para el que exigió una severa sanción por su actitud. Difundan este mensaje para que le llegue a las autoridades, porque yo voy a poner la denuncia ahorita. ¿Y cómo sé que es él? Porque mira su Instagram. Yo entré a su Instagram para ver si era él. Y tiene el mismo auto. Obviamente acá está disfrazado y no se ve, pero es el mismo auto. Y atrás venía una Lamborghini negra que también es de él, que también se me cruzó. Y sí que no se quedó con los brazos cruzados y fue a hacer la denuncia. Ya hice el reporte policial de lo sucedido ayer. Y hasta fue entrevistado por un programa de televisión. Luego de hacer la denuncia, el principito ha recibido a m***as. He estado recibiendo a m***as de m***as de insultos y un sinfín de cosas. ¿Por qué? Por actuar bien y hacer lo que corresponde. En fin. Vivimos en un mundo doble moral. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. Estoy dejando evidencia. Si algo me llegara a pasar, ya saben quién será el culpable. Todas estas amenazas las llevaré a la policía igual. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios.